Estar, tal vez lo que más les ha complicado la vida puede ser precisamente el Cáfix, la verdad, y en medio Leblanc para Maple, ojo con esto porque también es curioso y no casa demasiado, ¿no? Con lo que venía jugando PSG hasta ahora. No, y el PSG que quizá va a buscar amenazas, ¿no? Por diferentes flancos a la Sibir, es verdad que no tienen a Jarman, que te pueden dar de boca en cualquier momento, pero sí que si busca la espalda con el Kennen, si puede coger también la espalda a Leblanc y reposicionarse la Caixa, le pueden meter en más de un apuro. Con posiciones un poquito más raras las que estamos viendo en esta partida, sobre todo la del auto con la que van a buscar igualar como mínimo el marcador para ver si consiguen avanzar a la serie del domingo al mejor de 5 por un puesto en el suizo que sería hacer historia. Para la región, fueron, es decir, fue un 2-0 bastante sencillo contra un equipo que venía en horas bajas y contra Rainbow Seven, a mi pesar, para nuestros hermanos latinoamericanos también deberían ser favoritos, pero para ello, como decimos, tienen como mínimo que intentar igualar la serie para tener más opciones en su casillero. Lo va a intentar en este segundo mapa en el que estamos ya dentro de la grita del invocador, como decíamos, Cometa Arcano para Robo, para intentar pokear un poquito al Kennen en este matchup de la calle superior y Waco buscando acción ya desde el primer minuto, pokeando un poquito a Ruto. De hecho, Fernando, va a sonar feo, pero yo diría que te conviene perder esta serie. ¿Por tener luego un matchup más sencillo? Puede ser, ¿no? Por evitar a PSG, ¿no? Pero claro, está feo porque estoy presuponiendo una superioridad de PSG que no ha demostrado. Y ya sabemos que luego eso te puede jugar una mala pasada porque también se supone que era superior B10 al equipo de las ballenas. Claro, por eso lo digo, ¿no? Que estoy presuponiendo que B10 contra Team Wales se gana 9 de cada 10 partidos y perdió ayer. Entonces, claro, debería ser más fácil enfrentarse a ellos que Team Wales, pero tal vez el caso de PSG Talon no está siendo el mismo. Y quieren imitar precisamente a sus compatriotas de Flying Oyster. Ojo el knockup de Zeos, que se queda un golpe, pero aún así ha dejado por el camino la mejora glacial. Gasta el destello, sobrevive al Ignite por la mínima y PSG Talon se va a llevar el robo. Sí, y arriba creo que está pasando muy, muy mal robo en estos primeros minutos. Al final, matchup de melee contra Ranged es normal. Kennen es bastante bully durante estos primeros minutos de la línea, más con una espada de Durant que hace que pegue bastante más. Y que te cambia incluso esa resistencia adaptable que puedes tener en los primeros compases. Eso sí, Junja ya está preparado para volver a intentar lidiar. Pues lo van a intentar de nuevo, al igual que hacían en el mapa anterior los del AUD. Ahora quien lo hace es PSG Talon. Primera sangre para Azzi, lo cual son muy malas noticias. Pero vamos a ver, porque Azzi ya es nivel 6 y pueden intentar darle un susto a robo. Sale Junja de su escondite. Simplemente quieren zonearlo para que ahora sí Fernando pierda definitivamente todas estas oleadas. Y fíjate, van a ser tres waves. Por lo menos ha conseguido esquivar esa fauce espectral por parte de Junja. La W del Viego bien impactada y por lo tanto puede mantenerse con vida. Lógicamente la U va a intentar responder en la parte de abajo del mapa. Han visto al Viego la superior, así que se puede llevar el primer dragón y zonear. Al igual que están haciendo al Malphite, pero en este caso a Huaco. Una Kai'Sa que sí que se puede reincorporar con un poquito más de facilidad. Yo te diría que el trade le sale bien al equipo del PSG, sobre todo porque se malfiega a ser completamente inútil. Y ojo al dragón, eh, porque lo quiere robar. Está muy tocado a Kazui. Llegan los reforzos del equipo de la Udechan de la zona. El dragón es para el equipo brasileño. Y ahora Theo recibió el stun. También las cadenas. Ha recuperado el destello, el support de Lauda. Así que no va a llegar a nada esta acción. Y por supuesto, Fernando, el gran damnificado es robo. Cómodamente el bueno de Azzi. Que yo creo que el planteamiento no era ni siquiera jugar para él, ¿no? Pero han visto tan claro el primer dive. Y que estaba ganando Azzi en uno para uno. Que al final Junya le ha querido dar recursos. Como ahora en la calle central. Tiene Ops creo que está muerto. Tiene flash. Tiene ulti. No ha estado nada. Simplemente cae a manos de Maple. Y es la segunda ya para los taiwaneses. Está haciendo un repaso en esta partida del PSG Talon. Que parece que están contando bastante menos oposición. En la calle superior que busca el Olinazzi. No tiene prácticamente respuesta. Todavía la definitiva es muy libre para un robo que está corriendo. Pero se va a encontrar con el Diego. Se va a encontrar con el Diego. Y no llega siquiera a verlo. Cae antes. Llegaba el shuriken de Azzi. Para rematar la kill. Esto es Heraldo, Fernando. Y ahora sí estamos viendo a PSG Talon pasar el rodillo. Laud que está sufriendo mucho en estos primeros 10 minutos de partida. Se ha quedado completamente desorientado el campeón brasileño después de la partida anterior. Y este Heraldo que como dices va a ser gratuito. Tiene el push en la calle superior. Estaba ya muy debilitado. Y ni siquiera de teleportar por parte de T-Noms. Para intentar sacarle un poquito de ventaja a Maple respecto al posicionamiento. Está aquí transformado el veteranísimo midlaner portugués en un minion. Pero no lo van a pillar. Está baiteando. Y que tampoco había opción de atacar en la midlaner. Tal y como estaba la oleada. Quieren a Fer que Azzi. Que de momento está jugando con cautela esa línea. Intuya que no está aquí Krok ni de coña. El Heraldo lo planta a Junja en medio. Donde está ofreciendo un montón el out con esto. Sobre todo porque va a ser el dragón también. Y no se expone, Azzi. En 20 segundos. Fíjate toda la visión profunda que tienen en la jungla inferior los chicos del PSG. Y es verdad que van a baquear primero. Van a pasar por base para completar nada menos que el desgarrador divino. Pico de poder importantísimo para Junja. Que ha sido el primero en completar el que sí que tiene acceso a la nivela de guerra. Y sonríe diciendo. Mira, sabe que está el jungla ahí. Lo intuye. No lo ha visto. Y ahora es Krok el que se llevaba precisamente un pequeño susto. Pero los ha echado de la zona. Ya que no tenía visión PSG talón. En cuanto han visto al Capix. El instinto primero ha sido el de retrofeder. Aunque podrían haberse abalanzado sobre él. Van a intentar conseguir ahora el push en la calle inferior. A ver si pueden acceder al río. Pero está defendiéndolo con niñas y dientes. El equipo del out. Que no tiene prioridad la que hay central. Y así buscan la pelea. Se gira Zeus con el combo. Entra también con todo Budi. Es buena la iniciación de Rell para que Waco esté golpeando. Pero Alistar aguanta bastante gracias a la definitiva. Ojo el brote sorpresa. Impacta directamente sobre Maple. Pero esta se quiere incorporar a la jugada. Ya que Aziz los ha partido a todos. Gracias a la tempestad lacerante. Y donde va Krok. Que está haciendo Capix. Asesinato doble para Waco. Son tres kills más para PSG Talon. Que duplica sus muertes en el marcador. Y es un 6-0 ya favorable. Al campeón de la PCS. Van a sacar también el dragón Fernando. Y la partida pinta cada vez peor para el equipo del out. Ha dado un poquito de guerra al out en esta escanabuza. Pero Champi hay que saber qué batallas puedes librar. Y en este caso era difícil. Que se la llevasen simplemente por la diferencia que había entre top lane. Una vez se incorporan con el teleportal. Hacía partido lo que quedaba de fight. Tiene la barrera frondosa. Pero yo creo que no va a terminar el velo de la muerte hasta el tercer objeto. Sí. Es básicamente un poquito de resistencia mágica. Simplemente para parar el poke en los primeros minutos. Y pega una barbaridad. A pesar de que ha ralentizado sus picos de poder más ofensivos. Precisamente con ese objeto. Cuidado. Porque Llobana hace la del sándwich. Lo identifica bien Azzi. Que tiene que tirar de destello. Porque se ha abalanzado a robo. Sabiendo que era prácticamente su única oportunidad. Y con la fuerza imparable. Pero claro. Si intenta forjar en ese río. En la parte de arriba. Es heraldo gratuito para Junia. Heraldo para Junia. Que suma y sigue. Y sigue sacando objetivos para PSG Talon. Que a minuto 15 y medio. Pero líder al marcador de oro. Por casi 6.000 de diferencia. Puedes pelear el dragón. Y sobre todo que no te quitas ni las cadenas. No la tenía. Así que. No tenía otra acción para escapar. Ojo con Heraldo. Porque lo han plantado. Lo desplaza Feos. Le mete también el knock-up. Lo podría limpiar el equipo de la O. De Heraldo a 5.000 de vida. Lo quiere defender Junia. Heraldo a 3.000 de vida. Llega correctamente con el smite. Y defiende el Heraldo. El equipo brasileño. Muy buena defensa aquí. Fernando. Aprovechando la lista. Este shutdown de 350 que tiene sobre su cabeza. Se va a limitar a moverse por la jungla. Mientras Meiple saca la segunda torre del encuentro. Segunda torre. Segundo dragón elemental también para PSG. Y si el Heraldo hubiera golpeado. Hubieran abierto el anillo exterior de torres. O sea. Que aunque parezca que se ha calmado un poco la partida. Y que puede estar Robo. O farmeando tranquilamente minions en la calle superior. Mientras además pokea la torre. Que da bounty. Realmente es PSG. Taron quien sigue sacando cosas. Hay muchas veces que la gente dice. Bueno, cuando vas por delante. Hazte más daño. Claro. Como ya tienes daño suficiente. Por el menos hecho de que vas por delante. Si tienes alguna herramienta defensiva. Lo que haces es asegurar que no te mueres. Y miras el shutdown. Es que mira lo que pega. Mira lo que pega. No ha llegado ni a meter la ultimate. Y solo con el stun lo ha dejado menos de la mitad de la vida. Saltaba Krok ahora. Se queda literalmente a un golpe. Pero ha limpiado la oleada. Loud. Loud llegaba a la búsqueda del vacío. Buscando la kill sobre Krok. La tanquea tranquilamente. Pero la torre está a un golpe. Y Fernando es una torreta. Que debería de reclamar PSG talón. Más pronto que tarde. La PSG mínimo tiene que empezar a tantear la zona. Es que sobre todo tampoco tienen un aso rápido. Pero cuidado porque Robo contra daño mágico. Malphine no funciona tan bien. Por lo menos conseguía esquivar las cadenas. Así que de momento va a mantenerse con vida. Pero fíjate el destrozo que le están abriendo. En la parte opuesta del mapa. Están sangrando todo el rato minions. Están poniendo muy por delante. Tanto el Kennen como la Leblanc. Que es verdad que ya no tiene esa itemización. Del puñal de estático. Porque han enfriado mucho. Pero sigue siendo muy útil. Se movía Tinaos. Que era el encargado de defender a Azzy. En esa calle inferior. Y al estar aquí Tinaos buscando la trampa. Azzy tenía vía libre. Ahora cambian la estructura los de Loud. El que va a defender la bolding. Es Robo. Que estaba antes por esta zona superior. Pero se ha dado cuenta Robo yo creo. Que contra Leblanc no tiene nada que hacer. Y ojo con PSG talón que se ve fuerte. Los echan de la zona. Los de Loud. Tienen frío. Está Azzy. Cuidado no busquen el Nashor. Con los teleportar en caso de que el PSG en respuesta busque el Nashor. Pero es que si simplemente juegas estándar. Te va a acabar comiendo. Un equipo que va muy por delante. Y que no tiene ninguna necesidad. Uf. De quitarse de problemas. Esto va a ser Nashor eh. Azzy que explotada. Creo que no puede hacer nada. Llega el estudo también sobre Sivir. Tiene que flashear a Root. Se mete Maple desde el lateral con la doble de distorsión. Lo ha rooteado Tinaos. Lo ancla bajo la torre. Y la kill es para Root. La primera para el conjunto brasileño. Cuando llega el TP de robo. Es terrible el TP de robo. Y lo van a matar. Kill para Waco. Segunda en la fight para la Caixa. Que se acaba de poner 3-0. Va a ser además Baron Nashor para PSG Talon. Y la verdad Fernando. Que aunque haya muerto Maple. Estuneado bajo la torre. Es totalmente war para el equipo teguanés. Ha sido la primera kill del equipo brasileño. Pero a qué precio. Champi. Porque no pueden hacer. Y ahora van a tomar el control de nuevo de la zona. Porque ya están puseando en la calle central. Abajo lógicamente. Tienen la zona también dominada. Con el push que va a asegurar Maple. Y Junja que se adentra. En la jungla del equipo brasileño. Acompañado por un Budi. Que se genera en este caso a Feo. Si pueden buscar incluso la jugada sobre Root. Pues sí. Llega el stun ahora sobre Root. Se quiere girar. Cuidado con esto. Creo que estaban invisibles en el arbusto. Lo han encontrado. Pero salta y consigue fafarse. Del intento de iniciación de PSG Talon. Lo marca también con la cool Leblanc. Está biting out. Le ha quitado la mitad de la vida a Leblanc. Era un minion. Y lo han reventado. Cuando creo que Maple solo quería parmear. Que ha intentado dinero. Llevo un rato. Convertió a un minion. No le sale nada ahora mismo al equipo de Brasil. Jugando ahora por dos líneas. El equipo del PSG para aumentar. Ahora sí. Un buen power play. En contra de lo que hemos visto antes. En la primera partida por parte de los brasileños. Han tirado la estructura a la calle central. Le toca ahora a la de la inferior. Y solo quedaría la de la top lane. Este anillo interior de torreza. Siguen aumentando la diferencia de oro. Que ya ha llegado a la cifra mágica de los 10.000. El Champions apenas en 24 minutos. Por el League of Legends taiwanés de PSG Talon. Va a ser tercer dragón para el campeón de la PCS. A uno del alma. Han conseguido abrir también algunas torres de Tier 2. Gracias a ese Baron Nashor. Del que todavía queda un minuto. El power play no está nada mal la verdad. Para ser un Nashor tan temprano. 3.000 de oro extra. Más lo que puedan sacar ahora. Con esta agafada sobre Ceos. Que tira la ultimate. Va a tirar también el destello. Está tuneada contra el muro. Pero aguanta Alistar. Y ojo con la W al Blue. Que le da cierto espacio. Mantiene todavía el flat. Lo tiene que utilizar finalmente. Le seguían tanto Junja. Como Waco. Que entraba con el instinto asesino. Creo que no puede adentrarse en su propia jungla. Y veremos ahora. Cómo presiona PSG Talon. Estos últimos. Tienes una herramienta menos. Tienes una herramienta menos. Tienes una herramienta de buscar alguna jugada creativa. El Malfet. Quizás es lo que te queda. Con esa definitiva. También acompañada del flash. Y por lo menos ahora sí. Parece que va a llevarse. Efectivamente. El botín. La recompensa. De la calle inferior. Pero de poco te sirve. Cuando la diferencia de oro. Sigue siendo tan abultada. Le queda solo una torreta. Como decíamos al PSG. Por tirar ese anillo interior. Y ya se están posicionando. Para hacerlo con los últimos instantes del Nashor. 15 segundos que le quedan. Y parece que va a ser suficiente. Pues sí. Podría ser suficiente. Están aquí castigando esta torreta de Tier 2. Lo intenta Tienaunz. A la desesperada. Con el brote sorpresa. Bueno. Ha contado el no cap. Sobre dos jugadores de PSG Talon. Acaba cayendo Budi. Que tenía flash. Que tenía ultimate. Y no ha sido capaz de reaccionar al ultimate de Tienaunz. Que ha explotado también a manos de Maple. Maple entraba por el lateral el taiwanés con el destello. Y gracias a la distorsión. Rasca la kill sobre el midlaner brasileño. Lo que quiere hacer daño es con la segunda W. Con la R. Así que lo ha jugado bonito Maple aquí. Efectuando el combo de manera limpia. Feo es que se ha metido entre dos jugadores de PSG Talon. Para zonear de alguna manera. Aguanta eso sí la ultimate. No ha tenido que utilizar el support del out. Y aquí está Robo encarándose con Yunga. Llega a ruta. La apoyo. Está haciendo Yunga que tiene ultimate. Para saltar el muro. Robo que no lo sigue. Quiere ir directamente a por Kai'Sa. Waco está solo. Waco vendido. Vaya extinto asesino en el otro lado del muro. Vaya cronómetro también de Yunga. Llega con la tempestad al acerante Azzi. Para barrerlos a todos. Ha sido un outplay. Se está gustando PSG Talon. No paran de baicear al out. Que está intentando jugar hasta la desesperada. Y no le sale ni una. Van a perder prácticamente a todo el equipo. Porque ha entrado Yunga convertido en Alistar. Y es un ace para PSG Talon. Vaya pelea Fernando. Vaya mecánicas aquí PSG Talon en esta fight. Muy, muy limpia. Que les permite llevarse un ace. Y casi cerrar la partida. Ya que les está pegando un baile como hacía aquí el viejo con Isolde. Mientras ganaba un poquito de tiempo hasta que llegase la oleada. No sé si van a intentar terminar. Porque quedan todavía 10 segundos para que aparezca Krog. También más o menos lo mismo. Para que vuelva a salir la botón. Sería demasiado arriesgado. Pero como mínimo este inhibidor sí que va a caer. A lo mejor buscan también un poquito más. Lo están jugando limpio. Lo están confinando a fuego lento. Y ahora el siguiente objetivo va a ser el Baron Nashor. No tiene necesidad, perdón, de jugártela demasiado. Ahora por supuesto hay que controlar la zona del Nashor. La han dejado muy tocado ya a Ceos. Que tiene que utilizar la definitiva. Porque incluso Waco podrían entrar. Se expone Ceos también. Creo que entra Waco en el instinto de Sino. Vuelven a baitear la última y de malfita con el crono. Y se hace invisible Waco para marcharse. Mientras tanto ha caído ya la lista. Kill para Junja. Que pierde la transformación porque quería saltar el muro con el rompecorazones. Va a ser Nashor para PSG. Tal que en lugar de querer ferrar 5 contra 3. Se asegura en el objetivo neutral. Y muy probablemente vayan también a por el alma de la O. Qué bonito lo está haciendo Waco. Ha roto los tobillos por completo. El equipo de la O con ese instinto asesino. Nivel 16 ya. La Caixa sacándole 2 de ventaja a un RUT. Que en esta partida sí que no se ha podido hacer prácticamente nada. Incluso antes donde decíamos que quizá lo tenía más difícil contra el Jarvan. Ha podido brillar un poquito más. Pero aquí está siendo tan salvaje la diferencia. Sobre todo a través de la caixa superior. Que no le dejan hacer absolutamente nada. Bueno, para acabar con un Waco que ya tiene incluso el Ángel de la Guarda. Con lo cual, si consigue espiar en algún momento. Que va a ser difícil. Porque tiene la movilidad de la propia Caixa. El desidio disponible. También el limpiar va a tener una segunda vida disponible. Consiguen ese alma de dragón. Tienen también el Nashor teleportar por parte de Azte. Porque Champi quiere infiniquitar el encuentro. Pues sí, quieren intentar ferrar la partida. Presionando con el varón Nashor por el carril inferior. Y aprovechando que todavía tienen 2 minutos 20 de supersúditos en la calle central. El Malfite que ha empujado la oleada de la calle superior. Hasta tirar la torre que da Bounty. Se gira Krog sobre Maple. Lo explota Maple. Truco de magia. Tenías un jungla. Ya no lo tienes. Solo quedan 4 para defender por parte del campeón de la CB LoL. Que está contra las cuerdas. Que está a punto de ser relegado al lower bracket. Donde se enfrentaría al ganador del Rainbow Seven. En lo que sería un duelo latinoamericano espectacular. O'GAM en la reedición de la serie que ya ganó el equipo de la O.D. Hace un par de días. Van a tirar la torreta inhibidora. Y PSG Talon que está muy cerca. De con ello firmar la victoria. Y marcharse a los mejores de 5 del domingo. A un paso del main event el equipo taiwanés. Que ya ha tirado la torre. Tira también el inhibidor. Acaban con Ceos. Que ha muerto 5 veces esta partida. Y es que no está sirviendo para nada el Alistar. A pesar del counter pick. Más que para darle a Junja. Un combo del que está abusando en todo momento. Ojo porque se ha muerto Maple. Los ricochés de Sivir que han funcionado. Y Maple tanqueaba a torre. Y acababa cayendo aún así. Pero Junja está zoneando a todo el equipo enemigo. Salta Krog sobre él. Vaya combo de Budi. Sobre 3 jugadores. Tempestad lacerante de Kennen. Y ahora sí. A pesar de que creo que aguante con el Dractar. Waco los puede barrer. Aunque está pegando a Sivir. Se lleva también a Robo. Junja que tiene el ángel de la guarda. No pueden con Kaisa. Que tanquea incluso la fuente. Y con la lluvia de Ikafia. Gana el duelo. En lo que va a ser. Creo de nuevo. Un ace para PSG Talon. Victoria para ellos.